¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo y hoy toca subir una de las partidas que grabamos en la quedada de Amonash con amigos y miembros del canal. Que os recuerdo que estábamos probando la función de grabar las cosas con el Discord. Así que no os preocupéis porque más adelante habrá más cosas de estas. Por ahora, disfrutad de las partidas que vamos a ir subiendo poco a poco de ese día. Y nada, si os gustan, dejadles un like más y ¡vamos allá! En esta ya, del tirón, votamos a Mopa, ¿no? Sí, sí, del tirón a Mopa. ¿Es porque soy naranja? De una, de una, de una. Y yo soy rosa. Creo que la mitad de esta partida es yo diciendo tonterías. ¡Soy un limón! Sí, soy tripulante. Ya, ya. ¡Qué ganas! No, yo confío en mí porque soy naranja, ¿verdad? Lo único que sé es que últimamente he estado siendo muchas veces impostor. Y ahora, que es importante, pues... O sea, quería decir algo. A ver, yo me voy a dedicar a hacer mis misiones. Yo me voy a dedicar a ver las cámaras. Pero, eh... Haz las misiones. ¡Pero haz las misiones! Me acaban de matar. ¡No puedes decir eso! Bueno, hacer misión o happy. El lado de desactivar, así que... Pero, no soy el impostor. ¿Ahora qué? Ah, no sé. ¿Qué rayas las armas tú? Me encanta el sonido que hace la plataforma esta voladora. ¿La dice, no es? Sí. Más que nos pusieron al Taze. A ver. Lo único que hubieran puesto al Taze. ¡Oh! ¿What? ¿What? ¡Oh! ¿Siempre los serios que has dicho? ¿Mierda? 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 A ver, a los hablas. Eh... Estaba en cámaras. No creo que es ni Emilio, ni José Luis. ¿Y eso por qué? Yo estaba en la electricidad y José Luis estaba detrás. Porque estaban yendo a un lugar completamente distinto, en una dirección completamente distinta. Gracias, gracias. Gracias. A ver, yo me he encontrado a Chimbo unas cuantas veces, así que no creo que fuera. Chimbo es de aguotar. Yo me he cruzado contra Soto. Yo estoy en la zona de cabina, es la misma. Yo me he cruzado y no me he hecho nada. Pero que no te haya hecho nada no significa que no sea culpable. A lo mejor ha escapado. Claro. Quiero hacer un comentario fuera de contexto, pero no puedo. ¿Quién me ha votado? ¿Quién me ha votado? A Sanser la he votado yo. Ya no me fío. ¿Por qué? ¿Qué motivos? Porque antes hemos estado supiendo... Me permiten hacer algo fuera de contexto. ...y me has traicionado. Solo por eso. El rencor. El rencor, sí. Ahora no llego a ser y que... ¿Dónde están los todos? Te odiarán todos para siempre. ¿Oh, comunicaciones abutadas? Las coms siguen siendo lo mismo. ¿Cómo? Comunicaciones. La comunicación. ¿Qué es esto? Te vigilo, Nisis. Te vigilo. Un vigilancio. ¿Por qué? No arqueo en especial con la foto de perfil. Sería épico que mi fantasía saliera la cara que tengo de foto de perfil. Se me olvida que hay algunas puertas que se abren con la tarjeta esa. ¿Qué son algunas? Sé que son todas puertas. ¿Qué? 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿José Luis no es? Yo estaba donde la wifi, abajo de izquierda. Y fue a hacer la visión. Me ha chistado un poco, eh. Estaba... 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 Estaba Zugar... Haciendo... Por ahí cerca. Otra misión. ¿Estaba atrás de ella? No lo vi matar, pero... Sospeciosamente. Vale. ¿Algo que decir? Yo... Pero ahí está... Como sabéis que lo que me ha perdido con un pulpo en un garaje es que no sé dónde están las cosas y voy con el mapa puesto. Bueno, el cuerpo estaba al aire libre, eh. Tomando el vintecito. ¿Dónde? Estaba cogiendo wifi. Estaba cogiendo wifi al catálogo. Bueno, yo... Esperadamente para poder ver internet. Yo os puedo asegurar que José no es porque lo tenía secuestrado porque no conseguía pasar la tarjeta. Era en plan de una, dos, tres, 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 tres... ¿Cómo se puede bañar un fantasma? No me puedo mover. ¿Tú has jugado otra vez? ¿Sí? ¿Sí? Sí, por alguna nos han metido bañando siendo un fantasma. ¿Quién no lo compré un juego yo? Creo que este mapa tiene bastantes fallos. Sí, por ahora parece que sí. Sí. La Nintendo Switch se podía... ¿Quién era? Podía jugarte que saliera. ¿Qué? Qué bien soy carnava viva ahora. ¿Carnada viva? ¿Qué tal la segunda? ¡Uuuuh! ¿Mal, ahí? No. No me vas a matar, la verdad. No, no te voy a matar. Tengo ganas de cantar. Ah, vale, vale, gente. Ah, vale, si se desbuguea en... Ah, vale, si se desbuguea por ahí, vale. Gente, si se desbuguea al personaje, dale a la manita de opciones y se desbuguea. Vale. Oh. Ah, sí, es verdad. Interesante. ¿Se desbuguea con opciones? Ya, pero bueno, por una vez las opciones sirven. ¿Ochi? Por una vez. Ok, por ese ochi podemos deducir que mataron a alguien. Pregunta tonta. Pregunta tonta. ¿En el váter qué hay que hacer? Porque no. En el váter hay que tapar el baño. De nada. Uy, uy, esa tarea... Uy, esa tarea... Uy, la mierda de asco. Cuidado, no me sale nada. Urururú. No sé quién lo es. Sí, definitivamente alguien ha muerto. ¿Por qué? Hay una cosa para ver quién está vivo y quién está muerto. Ah, vale, sí. ¿Qué si desapareció? ¿Qué onda? El vital, sí. Es que no sé dónde está en este mapa tampoco. Entonces me pierdo un poco. El que está debajo de nuestras otras cajas. Ok. Hay como una pantalla al lado de la otra. Sí, sí. Voy a ser el ángel de la guarda de aloja. ¡No te veo! El niño que tenía de mascotas, por alguna razón. Una mascota. Está que ha sentado en las cámaras ahí triste. Bueno, a ver, ¿arregláis esto o mañana? Lo estoy intentando. El jamón de nae. Espera. Nos hemos salvado de milagro, ¿no? Porque es que nadie iba. Odio decir esto, pero a mí... Esto fue un poco el lag del juego. Pero aparentemente si estás en una ventilación y llaman una emergencia, se ve que estás en la ventilación. Como que apareces arriba de la ventilación. Me adivina quién vi. Ah, bien. Soy a Rathor. Pero ahora... Yo voy a ser el abogado del diablo, ¿vale? Voy a jugar como abogado del diablo. ¿Estás seguro que fue Rathor? Sí, era morado. Nadie se parecía. Nadie se parecía. Pero sí, estaba el cuerpo hasta... Y luego, mágicamente apareció encima de una ventilación cuando se llamó la emergencia. Y somos cinco, así que... A ver si hay que arriesgarse. Hay que arriesgarte. Digo, a lo mejor dice que ha visto a Rathor, pero en verdad no ha visto a Rathor. Podría ser, pero mira. Mejor arriesgarse que... O sea, si no es el juego... ¡Bien! Rathor, te intenta salvar. Ah, espera uno. Sí, a ver. ¿Dónde salen los muertos? Aún nos quedan bastantes tareas. Sí. Aunque yo no sé qué tareas tengo que hacer. Ah, sí. Han cargado más en la cosa. ¿Cómo demonios se llega a la otra? Porque es que no sé cuántas vueltas tengo que dar. Tienes que ir... Solo tienes que darte unas 50, no te preocupes. Luego, si quieres, cambiamos de mapa. No, no, no. O sea, si quiero aprendérmelo. Ah, vale. Para eso tengo que jugarlo. Y para jugarlo me voy a equivocar siete veces. Este mapa es el infierno. Tienes que ir por abajo. No sé. Y ya para la izquierda. Vale, sí, sí. He pensado que esa puerta también estaba cerrada. Usualmente siempre... ¡Ey! ¡Una banana! ¿Una banana? ¿Cómo? Sí, acá cerca de la bóveda hay una banana en la esquina. ¿Tenéis que darle a los... ¿A los eso? Sí, sí, sí. Sí, sí, pero para esto tengo que llegar. ¡Hay a banana! Bueno, voy a confiar en ti. Tengo una pregunta, una pregunta. Si sabotean este... ¿Qué pasa si la uña? Definitivamente no la estás haciendo. No, 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 no. A ver, ¿cuál es la pregunta? No, se sabotean... Si sabotean es lo que está sonando ahora. Y nadie lo hace, ganan los asesinos. ¿Y el rey? Sí. ¿Cuántos quedamos? Bueno, reunión de fantasmas. Ya perdimos. Tenemos alrededor de Nain. Dos, uno, seis. Vamos a una sexta de pollitos. Esta es la segunda partida de Mocado que ven. Pero Nata o algo para esto. Se lo tenía muy callado. Bueno, a ver, los quiero. Los quiero. Gracias por inculparme por una naranja. Mira, que me ha salvado. Que me ha salvado. Que justo me fui por la ventilación. A ver, la verdad te vieron a ti. ¿Qué pasa si te rompía por la ventilación? Adivina quién fue. Pensaba que se estaban repitiendo a mí. Sí, sí. Porque te vieron muy bien. ¿Por qué no estamos capaces de meter? No, sí. El de la mano del otro lado le está pasando todo mal. A mí no me salía que mi lado estaba bien, pero el del otro estaba todo mal. Pues nada chicos, lo vamos a dejar por aquí. Ya voy subiendo las partidas poco a poco. Así que si os ha gustado, darle un like. Es más, recordad que podéis suscribiros al canal que nos podéis seguir en Twitter. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.